Continuando con su ayuda social, la Comunidad Cristiana of the Trail, siempre con el apoyo del comandante Silva Bocanegra, jefe de la Dirandro Pucalpa y sin descuidar la lucha contra el tráfico ilícito de drogas en nuestra región, llegaron hasta el centro poblado Nexuya, pueblo Monte Alegre, para entregar presentes a las personas de la tercera edad de ese lugar, los mismos que fueron reunidos en el auditorium del Palacio Municipal del Lugar. Como es costumbre, tres de los ancianos de mayor edad recibieron canastas de víveres de parte de los visitantes, antes de sortear otras entre todos los ancianos asistentes. El día de hoy muy contentos de poder venir de un poquito lejos de Pucalpa, estamos a unos 40 minutos aproximadamente, nos hemos trasladado hasta acá, hasta Nexuya. Hemos querido el día de hoy brindar un poco de alegría y llegar a los que más necesitan, sobre todo a los de la tercera edad, que es nuestro trabajo, nuestro objetivo, no solamente los niños discapacitados, madres embarazadas, sino también los de la tercera edad. Yo creo que es un grupo de gente que dieron mucho por su pueblo y hay mucha gente de gran necesidad. El único objetivo es darle un poco de bienestar a ellos y que siempre va a ser ese el objetivo de la ayuda, tanto de la Dierandro como de la comunidad cristiana de Ostestral, liderada por King, que es la columna vertebral, en realidad de todo aquel apoyo que nosotros brindamos y que hemos brindado durante los últimos tres años. Agradecer sobre todo acá a este pueblo que nos ha permitido estar el día de hoy presente y entregarles una pequeña ayuda para cada uno de ellos. Asimismo, la señora Kimberly, en representación de la comunidad cristiana, entregó al alcalde de ese lugar la suma de 300 nuevos soles, lo que servirá para la compra de medicinas de algunos ancianos que no pudieron asistir al auditorium para recibir sus presentes ya que se encuentran un poco enfermos. Al finalizar la reunión, el alcalde del pueblo de Montealegre, Nechuya, Lucas García Peso, anfitrión de este apoyo social, agradeció a la comunidad cristiana y a la Dierandro por estos regalos a los ancianos. Quiero agradecerle al comandante de la Policía Nacional, agradecerle a los de las Naciones Unidas quienes están trabajando cordialmente con la comandante de la Policía Nacional para hacer llegar este donativo. Agradecer también el compromiso que está haciendo el comandante para la Navidad, que van a ser invitados todos ustedes. Ya nos va a pasar la presencia que digan, van a hacer su presencia acá para compartir, ya pues, un día navideño, también justamente con ustedes y con los niños. Bueno, agradecerles a todos su participación y su comprensión. Y no me queda más que decirles a todos, muy buenos días a todos. ya cada uno de los visitantes participantes ya van a hacer su retiro de acá porque ya tienen otros en otro lugar Muchísimas gracias